Hola, ¿qué tal estáis? Espero que estéis bien. Bien, estáis en el buro de mis labores. Yo soy Mamen. Y bueno, hoy pues he recibido este paquete. Es de la casa Bibi Craft. Es una colaboración con ellos. Sabéis que esta casa, he hecho ya un montón de colaboraciones con ellos. La verdad es que se portan fenomenal. Y bueno, pues me han dado otra oportunidad de poder hacer otra colaboración. Y bueno, en este caso, pues he recibido este paquetito. La verdad es que, bueno, me he pedido un par de cositas, aunque lo veáis así que ha vuelto mucho. Ahora os enseñaré de qué se trata. A ver. Que corte por aquí, para que no haya problemas. Que luego ya sabéis que se pueden cortar cositas. Bueno, voy a retirar y voy a sacar bien, para que no haya ningún problema. Bueno, viene muy bien embaladito. Me ha tardado muy poquito tiempo en llegar. Bueno, mirad. Como veis, ya veis de qué se trata. Es de la colección de hilos de 447. A ver, que viene aquí también. Ah, vale. Esto viene por fuera. Vale. A ver si puedo despegar esto. Así. Voy a cortar el celofal. Es que viene por fuera otra cosita. Hay como amarrada para que no se... A ver. ¿Veis? Voy a cortar por aquí. Vale. Pues ya está. Bueno, pues como estáis viendo, que esto es lo primero que sale. Es la colección de 447 colores. Creo que puede ser de ZXT, porque son los normales... Perdonad por el ruido, porque vienen en esta bolsita de celofán. Aquí todos recogidos. Esta la voy a retirar y como vienen en bolsitas individuales así, pues vienen una, dos y tres bolsas. Bueno, mirad. Vienen todos con su numeración. ¿Vale? Como podéis ver, la colección, todos con la numeración. Vienen uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Seis filas. Pues puede ser en cada paquetito. ¿Veis? Pues bueno. A ver, una, dos, tres, cuatro, cinco y seis filitas también. ¿Veis? Ya os digo, todos con la numeración. O sea, que esto no hay ningún problema de que no vengan sin numeración. Porque es la colección, ¿vale? Yo, el año pasado, hace como un año o así, me los cogí de una colección por Aliexpress, porque los vi y los cogí. Y bueno, la verdad es que, ¿sabéis estos hilos que son los que vienen en los kits? Pues son muy buenos, son muy suaves. Bueno, deciros que la marca Bibicraft, la verdad es que trabaja con muchas marcas de otras páginas web. Y tiene productos de otras páginas web que a lo mejor tú pides y te lo envían. O sea, tienen de todo. O sea, tienen cosas de costura, material de costura, tienen cositas de avalorios, de papelería. Solamente hay que buscar un poquito porque luego hay productos que van variando. Van variando según se vayan acabando o van reponiendo. O depende de las páginas lo que vayan poniendo en ese momento. Y también otra cosa os quiero decir. Hay a veces que los precios bailan. Bailan de precio, como se suele decir. Hay a veces que hay ofertas y el producto está más barato. Otras veces le suben. Es un poquito así, un poco variado. Estoy intentando buscar, a ver, dónde viene para abrir. Para abrir una bolsita. Es que ahora mismo, no sé si aquí. Aquí, aquí arriba está. Para que veáis cómo son. Tampoco quiero sacar, porque están tan colocados que me da penita. Mirad, son súper suaves. Tienen unos colores brillantes. Bueno, ya los conocemos todas. Que son de los kits. Prácticamente los que vienen en los kits tan suavitos. Hay otros en otros kits que no vienen tan suaves. Pero estos son, estos son suaves. Y ya, como os digo, vienen toda la, toda la gama. La verdad es que vienen tan colocados que es una maravilla. Y si no los vas a utilizar, de momento, pues están muy bien guardaditos aquí. Y si no, pues bueno, podéis embobinarlos. Pero la verdad es que es una maravilla. Y estos colores me encantan. Los azules y los turquesas son preciosos. La verdad es que tienen una gama de color. Y vienen, vienen un montón. Bueno, un montón. Viene la colección de 447, ¿vale? No me voy a poner aquí ahora a contarlos. Porque entonces no acabaríamos el vídeo en la vida. Pero hay muchas cositas. Ya os digo, la página BB Craft, que están genial. Y una de ellas, pues son hilos. Los hilos. O sea, que si os queréis hacer con una colección completa. Luego os dejaré todo en la cajita de información. También tenéis un código de descuento. Que os lo dejaré también todo en la cajita de información, ¿veis? Bueno, pues vamos a retirar por aquí en un momentito. Y vamos a ver la otra cosita que me ha llegado. Porque yo pedí dos cositas. Viene aquí la hojita. Como si fuera el albarán. Y bueno, pues a ver. Viene muy bien. Embalado. Las cosas. ¡Ay, qué bonita! Bueno. Como ya sabéis. Pues la verdad es que me encantan las tijeras. Y bueno. Pues siempre que tengo ocasión, pues me cojo alguna tijerita. Entonces, bueno. Como en esta ocasión tampoco podía escoger mucho. Por los hilos que, bueno. Ya sabéis. Depende del presupuesto que... Bueno. BB Craft siempre da un presupuesto. A todo el mundo igual. No hace referencia a que si tienes 100 suscriptores, como si tienes 1000, como si tienes 5000. Te dan el mismo presupuesto. O eso creo yo. Porque yo, cuando yo colaboré por primera vez con BB Craft, tenía... No he llegado a 200 suscriptores. Entonces, siempre me han dado el mismo presupuesto. Y sin ningún problema. Si ha habido alguna cosita que no... Que no ha habido. Pues me lo han dicho. Mira, esto está agotado. Pide otra cosa. Y bueno. Siempre, pues... Han sido muy amables conmigo. Y supongo que con toda la gente. Tienen un programa de... Que si tienes, por ejemplo, más de 100 suscriptores y quieres colaborar con ellos. Tú los mandas... Bueno, te pones en contacto con ellos. Y tienes que hacer unos requisitos. Y luego ellos si ven que eres apto para colaborar con ellos. Pues ellos te dan la colaboración. Entonces, mirad. Me he pedido en esta ocasión. Estas tijeritas son un poquito más grandes que las que estamos acostumbradas. A la de costura pequeñitas. Porque bueno. Aquí tengo, por ejemplo, esta. Por ejemplo. ¿Veis el tamaño? Pues... Bueno. Tiene esto para que lo veáis bien. Que es un poquito más grande. ¿Veis la punta? Pero es muy bonita. Es muy bonita esta tijera. Tiene un repujadito con flores. Precioso. La cogí, pues... Bueno. Es la que venía. Es que me encanta este... Este oro rosa o bronce rosa. Como se le llama. Me encanta, la verdad. Y bueno. Tiene pinta de cortar bien. A ver. Voy a coger un hilito. Para probar. Aquí que tengo hilos. Que siempre son de los que nos quedan. Por aquí. Y bueno. Pues voy a hacer la prueba. No sé si lo veis. Ahí. Es que me voy de plano. Mirad. La puntita. Corta muy bien la punta. Y así fenomenal. O sea. Que estupendo. A ver la punta. Cortan estupendamente. Me encantan. Son muy bonitas. Vienen... No vienen flojas. Vienen duritas. Están muy, muy bien. Muy bonitas. Y bueno. Pues nada. Viene en esta bolsita. Viene con este protector. Pero bueno. Yo como tengo más. Del estilo. Voy a retirar esto. Yo como tengo. A ver. El estilo de esta tijerita. Que he sacado. Pues luego. Me gusta hacerlos un busca tijeras. Y luego pues. Le pongo esto. Pues por si lo metéis en alguna bolsita. O algo. Pues que no nos pinche. O si la tenemos por ahí. Pues por lo menos. Para tener. Porque esta. Tiene una punta considerable. Tiene una punta. Mirad. No sé si la veis ahí. Es una punta bastante. Larga. Y bastante fina. Y claro. Esto. Esto pincha. Y corta. Entonces. Bueno. Pues yo. Tengo estas cositas. Que las pedí aliexpress. Y. Y me vienen muy bien. Las hay de dos tamaños. Ya os lo dejé otra vez. En. En un vídeo por ahí. Y. Últimamente he pedido más. Ya haré otros vídeos. Explicando. ¿Vale? Me encanta. Las tijeras me encantan. Y los hilos igual. Que voy a decir. Pues eso. Que. Que son una maravilla. La verdad. Que siempre nos vienen bien. Tener estas cositas. Y. Y la verdad. Que. Gracias a Bibi Craft. Por. Por confiar una vez. Más en mí. Para poder enseñar sus productos. Que la verdad. Son de calidad. Por lo menos todas las cositas. Que me han ido viniendo de ellos. He pedido. Bastantes cosas. Y diferentes. Avalorios. Y bueno. Distintas cosas. Como. También. Pedí. Bastidores. La verdad. Es que van genial. Y ya os digo. Me encantan. Los hilos. Es que no los voy a. No los voy a sacar de aquí. Porque me da mucha pena. Pero bueno. Ya me habéis visto. Que he sacado. Esos tres. La verdad. Es que son súper suaves. Y bueno. Que mejor manera de empezar. Por ejemplo. Si no. Tenemos. Hilos. Pues decir. Pues me cojo la colección. Y voy. Bordando con ellos. Y también. Pues por si me falta algún hilo. De algún kit. Siempre tenemos. Remesa. Y para echar mano de ellos. Ya os digo. Que yo tengo otra colección. Que adquirí el año pasado. Hace. Sí. Pues por lo menos un año. Que bueno. Los compré. Y bueno. Y la verdad es que. Al verlos en BB Craft. Pues dije. Bueno. Pues. Los voy a pedir. A ver. Que tal. Los probaremos. Como tengo que hacer. Dos vídeos tutoriales. Pues. Hay que probarlos. Así es que. Nos veremos. En otros próximos vídeos. Probando los hilos. En algún borda. O algo así. Pues. Probaremos. Y la tijerita. Pues. También. Es monísima. Es muy bonita. La verdad. Me encanta. Es preciosa. Como podéis ver. Y bueno. Pues nada. No me enrollo más. Deciros que. Muchísimas gracias. Por estar ahí. Que os cuidéis mucho. Y que nos vemos. En otro próximo vídeo. Muchas gracias a BB Craft. Por confiar en mí. Venga. Chao. No.